Es en mil y un caso especial, pues lo trajeron a testificar. Exdirector de Pemex pidió, lo protegerán para dar información. Lozoya, Fiscalía, condena por Caso Odebrecht. El reforma dio a conocer, que FGR ya solicitó, que tras no cogerar le den treinta y nueve años en prisión. La variante Omicron está en nuestra nación. ¡Qué miedo! Con la desinformación tengan mucha precaución. ¡Atención! Nuestro deber es mantener toda medida, prudentecer y así evitar propagación. Multitudes evitar y los síntomas tomar en cuenta. La variante Omicron es tendencia en discusión. Aquí, compañeros de toda la TAN, con nuestro tema de desigualdad, hasta que a todos vacunen ya. ¡Qué horror! Me siento como Chihuahua en veterinaria. Catarsis 22.